¡Ever you're fucking a white male! ¡Ever you're fucking a white male! Hola a todos, soy un tío blanco hetero y en este vídeo voy a hacer un análisis ontológico sobre el género en disputa de Judith Butler, el feminismo y la subversión de la... No, es mentira, voy a hablar sobre el caso de la arandina. Que ya todos los youtubers críticos pues ya han sacado vídeos al respecto y me quedo yo aquí como el último de la fila, como siempre. Y bien, para los que ibais debajo de una roca y no os hayáis enterado, el caso arandina gira en torno a tres chavales que en 2017 mantuvieron relaciones sexuales en forma de sexo oral con una niña de 15 años. Y en esos momentos ellos tenían 19, 22 y 24 años respectivamente. Y la chica denunciaría que esas relaciones no habrían sido consentidas y los chavales serían condenados a nada menos que 38 años de cárcel. 14 años a cada uno por la agresión sexual y 12 años por cooperación necesaria por cada uno de los integrantes. Y ahora haremos una cronología de los hechos a partir de un artículo de Bowen Medium que a mí me parece glorioso, por favor, si no lo habéis hecho todavía, leedlo. En noviembre de 2017 el equipo de fútbol La Arandina ficha al jugador Carlos Cuadrado. La chica que se entera del fichaje de Carlos por el club de fútbol decide que el chaval le gusta y le empieza a seguir por Instagram. A partir de ahí pues entablan distintas conversaciones y al final acaban intercambiando fotos en ropa interior. El martes 21 ella lo llamaría por teléfono y Carlos pondría el altavoz para que sus compañeros Raúl y Víctor pues participasen de la conversación. En ella hablan de forma distendida sobre si le van a dejar que se la meta por el culo, ella dice que sí, que los tres, uno de ellos dice que él pasa de hacer eso, otro le vuelve a preguntar si entonces el viernes hacemos trío u orgía, ella contesta que los tres, a lo que vuelven a preguntar los tres y ella acaba diciendo uy, ¿qué es tres? Y la sentencia pues le quitaría peso a esta conversación porque diría que no se produce con seriedad. Como si alguna vez una conversación como esta se pudiese producir con un mínimo de seriedad. Pero bueno, el caso es que los jueces pues deciden quitarla toda trascendencia a esta conversación como si hubiese sido una conversación más entre chavales jóvenes y alocados. A continuación, el jueves 23, los futbolistas mantendrían una conversación con unos amigos de un grupo de WhatsApp. Dirían que el adolescente ya habría ido a su piso, que les habría hecho felaciones a los tres, pero que no se han acostado con ella porque tenía la regla. Y después dicen que al día siguiente volverá. Y tanto la acusación como la acusada dicen que esto pues nunca tuvo lugar y que esto era algo que los acusados le estaban diciendo a sus amigos del grupo de WhatsApp como broma. Esto tiene sentido teniendo en cuenta la estrategia de la defensa, que fue la de negar la mayor. Es decir, que jamás se habrían dado relaciones sexuales de ningún tipo. Para no ser condenados, entre otras cosas, por abuso sexual a una menor, ya que la chica en estos momentos tenía 15 años. Y si hubiesen dado estos hechos, creo que esto habría ayudado al relato de los acusados. Sobre todo a la hora de confirmar que sí habría habido consentimiento por parte de la menor. Pero al menos dos de ellos habrían caído por abuso sexual, así que decidieron que no. Que estos hechos pues nunca habrían ocurrido. Mal jugado, amigos. Al día siguiente, el viernes 24 por la tarde, la chica llamaría a Carlos por teléfono 18 veces. 18 veces. Un poco pesada. Y como él no contesta, pues ella va a buscarlo al bar que hay debajo de su casa. A partir de ahí suben juntos al piso de Carlos con la intención de grabar un vídeo musical. Y al cabo de un rato pues llegan Víctor y Raúl y todos juntos graban ese vídeo. A partir de aquí los hechos probados dirían lo siguiente. Uno de los futbolistas apaga la luz y los tres se desnudan. Ella entonces va al baño y al volver se sienta en una esquina del sofá. Los tres acusados le quitan la ropa dejándole solo en las bragas. Ella cruza los brazos y ellos le cogen las manos para que los masturbe y luego la cabeza para que les haga felaciones y uno de ellos se eyacula en su boca. Esta habría sido la agresión sexual y los hechos delictivos a partir de los cuales a estos chavales les caen 38 años. A partir de este momento ella va al baño a escupir porque le da mucho asco y Raúl le sigue y le dice cuál es su habitación. Ella entra, se echan en la cama y practican el coito según dice la sentencia de forma voluntaria. Luego ella vuelve al salón, recoge sus ropas y se marcha. La sentencia recogería que no se habría podido acreditar que aquello hubiese sido otra agresión sexual. Y que en este caso el chaval al tener 19 años y tener una edad mental y un nivel de madurez similar al de la chica pues no tendría ese agravante de agresión sexual por ser ella una menor. Y durante el fin de semana ella daría múltiples muestras de que todo habría sido consentido. Anota sus nombres en una carpeta de su móvil llamada mis líos donde lleva una lista de los hombres con los que se ha acostado. Hay que especificar que luego habría mentido a los jueces diciendo que no habría sido ella la que habría apuntado estas cosas en esta carpeta en su móvil. Y ellos estimaron que no, que no era posible que lo hubiese escrito otra persona y que había tenido que ser ella por fuerza mayor. A su prima por ejemplo le cuenta que se estuvo besando con Raúl en el pasillo después de las felaciones. A su mejor amiga le dice que se lo folló. Y a otra amiga le cuenta que no se arrepiente de haber follado con él porque es muy guapo. A otro amigo por ejemplo le cuenta que ha tenido relaciones con Raúl y el amigo por lo visto pues la ve feliz con ello. A una compañera del colegio le manda el vídeo musical que habría grabado con los tres chicos y le dice mira con quien he estado. Y además le cuenta que les ha hecho felaciones y que tiene intención de seguir quedando con ellos. A otra amiga le cuenta que les ha hecho felaciones y que Raúl es el que más le gusta. A esta amiga además le parece que alardea y que está contenta. Sin embargo ante otras amigas pues la chica se mostraría ansiosa ante la posibilidad de que los futbolistas difundan lo que habría sucedido. Los audios se habrían filtrado y no os los voy a poner porque no me quiero meter en líos pero cualquiera que pueda buscarlos son muy accesibles. A una amiga por ejemplo les dice que les ha hecho mamadas y pajas pero que como cuenten algo yo cuento todo e inventado. A otra le dice que como un jugador X se vaya de la lengua yo sí que me voy e incluyo cosas inventadas. Y a otra le dice que no creo que lo haga, ni él ni ninguno. Saben las consecuencias, están advertidos. Y durante todo el fin de semana a sus hermanas de 12 y 13 años les contaría lo que habría pasado pero les diría que las relaciones no habrían sido consentidas. Y el lunes 27, dos días después de la supuesta agresión sexual, queda con otro hombre adulto en su piso y se besan y se tocan el culo pero no llegan a mantener relaciones sexuales. Ese mismo día la chica habla con su psicopedagoga y le cuenta que habría sufrido una agresión sexual por parte de los tres jugadores. Posteriormente se lo contaría a su madre y son sus padres los que luego ponen la demanda. A partir de esto los jueces alineándose con el testimonio de la víctima entienden que se produjo una agresión sexual justificada por una intimidación ambiental y que todos fueron cooperadores necesarios de las otras agresiones. De ahí los 38 años. Y hay que tener algo claro y es que aquí la única prueba que existiría para probar que se ha producido este delito sería el testimonio de la denunciante. En la misma sentencia de hecho recuerda la doctrina del Tribunal Supremo que yo os he recordado ya algunas veces en otros vídeos. El testimonio de la víctima cuando se erige en prueba de cargo como normalmente sucede en hechos como el enjuiciado está sujeto a la hora de su valoración a unos criterios que no exigencias que son los de ausencia de incredibilidad, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación. Y a mí me parece que en este caso a partir de los hechos probados y teniendo en cuenta los criterios que deberían prevalecer para destruir la presunción de inocencia habría por lo menos dos que a mi parecer quedan claramente en entredicho. El primero sería la ausencia de incredibilidad, es decir, que la víctima en cuestión no tuviese motivos espurios para denunciar a los acusados, que no haya un móvil, que no haya motivos personales que llevasen a la mujer a denunciar. Claro, atendiendo los audios que se habían filtrado de la chica y que la sentencia recoge, la que se le escucha con ansiedad y muy preocupada ante la posibilidad de que se difundan los hechos que habrían pasado en casa de estos chicos. Y amenaza en repetidas ocasiones con frases como Y llámame loco, pero a mí me parece que esto desvirtúa algo esta ausencia de incredibilidad. Es decir, prácticamente les está amenazando que como se vayan un poco de la lengua se les va a caer el pelo. Que por cierto es lo que ha acabado pasando. Y además sabemos por otros casos a que esta vergüenza, que se hagan públicas las relaciones sexuales que has tenido con varias personas, pues puede ser una razón por la que una mujer puede denunciar en falso. Por ejemplo, la joven que denunció la violación en la feria de Málaga que luego reconoció que se lo inventó. La chica, que declaró como imputada, se mostró arrepentida y alegó que lo hizo por miedo a que se difundiera el vídeo que le grabaron. Es decir, antes de que la gente y mis padres tengan una imagen mía de guarra o de puta, pues decidió decir que ha sido una agresión sexual. Quitándome así toda la responsabilidad sobre los hechos ocurridos. Y volviendo al caso que nos ocupa, la chica esta, al ser preguntada por el tribunal, diría que sí, que hizo esas amenazas, pero negó que se fuese a inventar nada que perjudicase a los acusados. Que claro que ya ha llegado a ese punto, ¿qué va a decir? Pero claro, no se trata de lo que diga la chica, sino de lo que interpreten los jueces. Y los jueces a partir de esto dicen que... Entendemos que si bien utiliza el término inventar, añadiendo que lo cuenta todo, de su declaración en el plenario y demás pruebas practicadas valoradas por esta sala, no se llega a la conclusión de que los hechos denunciados fueran falsos. Y ya está. Otro de los criterios, que a mi parecer en este caso pues tampoco se guardan, sería el de la persistencia en la incriminación. Es decir, que contase siempre el mismo relato y no fuese cambiando de versión. En este caso, la denunciante habría contado a todos sus amigos, e incluso a una familiar, creo que era su prima, que la relación sexual habría sido consentida. Alardeaba de lo ocurrido, lo escribió en un blog de notas en el móvil, junto a otras relaciones sexuales, en un apartado que se llamaba Mis Líos, manifestaba que quería seguir quedando con ellos e incluso comentaba cuál de los chicos le habría gustado más. Y solamente se habría mostrado alterada ante la posibilidad de que se corriese la voz, que es de donde habrían salido todas las amenazas. Y luego sus padres y a sus hermanas les habría contado que no, que no habría sido consentido. Y el tribunal entendió que la chica pues habría mentido a su entorno por su inmadurez y por querer aparentar ser más experimentada sexualmente de lo que realmente era. Para las personas de más cercanía, a sus padres y a sus hermanas, pues a eso sí que les habría contado la verdad. Claro, me cuesta creer que un adolescente de 15 años vaya a ser más sincera con sus dios sexuales con sus padres que con las amigas de su entorno. Que yo también he tenido esa edad y a nuestros padres les contábamos de la misa a la mitad. También me cuesta creer que ella fuese a fardar con las personas de su entorno de algo que en realidad habría sido una agresión sexual. Que cosas más raras se han visto, pero por lo menos, por lo menos me parece algo muy peculiar. Y los jueces podrían haber concluido justamente lo contrario a lo que habían interpretado. Es decir, después de las pruebas en las que la chica mostraba ansiedad porque esta historia saliese a la luz, y ante la posibilidad de que esto explotase y sus padres y familiares pues se enterasen de lo ocurrido, decidiera denunciar una agresión sexual para quitarse de encima toda responsabilidad. Y perfectamente esto pudo haber sido interpretado así, sobre todo dadas las pruebas circunstanciales y los audios que se habrían filtrado. Sin embargo, al tribunal le pareció que no había ninguna duda y que esto era suficiente para eliminar la presunción de inocencia. Y bien, yo creo que los hechos probados arrojan muchas dudas, muchas dudas sobre la credibilidad de la víctima. Y se escogen de manera selectiva las declaraciones de la chica que confirmarían la teoría de la agresión sexual y luego se desechan pues todas aquellas declaraciones de la chica en las que ella diría que aquello habría sido algo voluntario. Porque en este caso parece que los jueces parten de una supuesta veracidad de los hechos que las pruebas circunstanciales pues no consiguen desmentir. Que es justo lo contrario a lo que debería ser. Es decir, partir de la inocencia de los chavales y a partir de ahí ver qué pruebas van socavando esta presunción de inocencia. Pero no, es que eso no se lleva ahora. Vamos a ver, la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental que requiere de pruebas muy sólidas para ser destruida. Y desde luego pues no creo que esto es lo que se reúna en este caso. Y ya digo, lo que parecería que ha habido en su lugar es una discriminación selectiva de las pruebas que pusiesen en tela de juicio el testimonio de la víctima. Cuando este testimonio es la única prueba de cargo y tiene como consecuencia una pena de cárcel de 38 años, creo que nos encontramos ante un prejuicio muy grande para los tres acusados. Y en estos hechos concretos la realidad es que yo no tengo ni idea de lo que pasó. Yo no estuve allí y a lo mejor estos chicos pues son culpables de lo que se les acusa. La cosa es que con las pruebas que hay basadas únicamente en el testimonio de la denunciante me parece muy atrevido entender que este testimonio por todo lo anterior expuesto es lo suficientemente fuerte como para derribar la presunción de inocencia y meter a estos tres chavales 38 años en la cárcel. O a lo mejor me he vuelto yo gilipollas, yo que sé. Lo que parecería sin embargo que sí ha quedado probado es que al menos dos de ellos, los de 22 y 24 años, sí serían culpables de un delito de abuso sexual a una menor por tener la chica a menos de 16 años. Que esto para que nos entendamos pues serían penas de entre 8 y 12 años de cárcel. El de 19 que sería el que se acostó con ella después de la supuesta agresión y donde la sentencia no ve que hubiese ningún tipo de tipo delictivo, según la propia sentencia pues quedaría absuelto de estos cargos por tener una edad mental y una madurez semejante a la de la denunciante. El problema es que la estrategia de la defensa pues optó por negar la mayor, es decir, negar que esas relaciones sexuales se llegasen a producir. Teniendo en cuenta todos los audios, mensajes y pruebas circunstanciales que rodean el caso, era una estrategia muy atrevida que claramente les ha perjudicado pues ha quedado más que acreditado que esas relaciones sexuales sí tuvieron lugar. Y claro, el hecho de que hubiesen mentido con respecto a estas relaciones sexuales pues creo que al final le ha restado credibilidad a todo el relato de la defensa. Porque a estas alturas creo que está más que claro que hay hubo jaleo del bueno. Y por intentar evitar esta pena de cárcel por abuso sexual pues se han encontrado con una hostia a mano abierta así de grande y en la cara. Una hostia que ya os digo que a mi juicio por todo lo que dice la sentencia está absolutamente injustificada. Y esta forma de operar me da un poco la sensación de que es producto de nuestra perspectiva de género. Como expresaban en el boletín de septiembre de juezas y jueces por la democracia, cuando se está ante un caso de violencia sobre la mujer, especialmente si está relacionado con la libertad sexual, la experiencia adquirida sobre la realidad de este tipo de delitos hace aconsejable establecer como hipótesis inicial de trabajo la certeza de la existencia del mismo y por tanto incluir la perspectiva de género como principal enfoque para la indagación de los hechos. Evidentemente, partir de la certeza de la existencia de los hechos delictivos se traduce en partir de la certeza de la culpabilidad del varón. Qué pillines estos de juezas y jueces por la democracia. Y esto no es algo nuevo o algo que se lo digan los de juezas y jueces por la democracia. Por ejemplo, el otro día apareció un juez por la tele, a partir de este caso de la arandina, diciendo lo siguiente. El mensaje que estamos mandando desde la justicia, el mensaje que se está mandando desde la jurisprudencia, ante este fenómeno que está surgiendo de las agresiones grupales es, si no queda acreditado que hubo consentimiento de forma clara, entonces las penas van a ser muy graves porque el hecho es muy grave. Yo creo que ese no es no ya se nos queda corto y el mensaje que tenemos que transmitirle a todos estos jóvenes que se han educado con la pornografía y quizás están cosificando demasiado el sexo es que o demuestran que había un sí explícito y consentido o si no los jueces vamos a entender que es un no y por lo tanto lo vamos a castigar de forma severa. O demuestran los acusados que había un sí explícito y consentido o los jueces lo vamos a castigar de forma severa. Son los hombres los que tienen que demostrar que hay un sí explícito y consentido, es decir, de demostrar su inocencia. O los jueces lo vamos a castigar de forma severa. Y ni este señor, ni juezas ni jueces por la democracia, hablan en nombre de toda la judicatura, gracias a Dios. Esto es como cuando las feministas hablan en nombre de las mujeres sin ser válidas representantes del colectivo de mujeres. Ni este juez particular ni el otro grupo de jueces representa a toda la judicatura, pero sí que representa una parte de la judicatura. Y me parece lo suficientemente grave que haya corrientes dentro de esta que amenacen con invertir la carga de la prueba y con juzgar de acuerdo pues a un código penal inventado y lo admitan sin despeinarse en pleno primetime y en televisión. Y este juez pues habla abiertamente en televisión de socavar uno de los derechos humanos fundamentales y nadie se escandaliza, nadie dice nada, ¿preocuparse de qué? Hombre, déjale que es su opinión. Que tampoco es sólo su opinión, o sea, esto lo expresaban sin ningún tipo de disimulo la Asociación de Mujeres Juristas Cemis que además están vinculadas al Partido Socialista. En su manifiesto sobre las líneas de reforma del código penal en materia de delitos contra la libertad sexual decían lo siguiente, en las relaciones sexuales el consentimiento debe ser explícito. Si no hay consentimiento hay delito contra la libertad sexual. Será causa de justificación para la absolución la prueba del consentimiento. En consecuencia, quien tiene la carga de probar el consentimiento es el acusado. Que esto es lo que avisó en su momento Juristas Cemis que quería cambiar, pero que todavía no se habría cambiado, gracias a Dios. La cosa es que sin ser ni siquiera doctrina legal, algunos jueces por la tele ya admitan que es el modus operandi que va a tener la judicatura en los delitos contra la libertad sexual. Que no, colega, que más allá del caso de este esto es injustificable. Esto es invertir la carga de la prueba y esto es atentar de forma clara, de forma abierta, de forma directa contra la presunción de inocencia que es un derecho humano fundamental. Ya se lo dije a Clara Serra en el debate que me hacía mucha gracia que muchas veces a los que somos críticos con el feminismo se nos acusa de ir en contra de derechos humanos fundamentales. Pero luego cuando asociaciones de jueces y juristas y de grupos cercanos al gobierno piden abiertamente destruir uno de los derechos fundamentales como es la presunción de inocencia, ahí de repente todo el mundo calla. Lo escuchan, es el silencio. ¿Dónde estáis los defensores de los derechos humanos cuando esta gente pide abiertamente por televisión, en sus boletines, en sus páginas webs, destruir uno de ellos? ¿Dónde estáis los defensores de los derechos humanos? Y antes de terminar, mención especial al diputado de Vox, Ángel López Maraver, que apareció por un medio de comunicación diciendo lo siguiente. Condenamos firmemente los hechos, respetamos como no puede ser de otra manera la resolución judicial, pero tenemos claro que para este tipo de delitos, o sea, para asesinatos y para violaciones, las penas tienen que ser muy duras. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a otros casos, como es el caso de Laura Luelmo, estamos viendo que gente que ha cometido estos delitos que debieran de pasar toda su vida en la cárcel, vuelven a volver a hacer lo mismo, entonces la reinserción, o sea, yo creo que para este tipo de personas la reinserción no vale, o sea, estamos viendo y estamos probando que la reinserción no vale, por lo tanto, pero lo que está claro es que en casos de violaciones y de asesinatos, bueno, debe de caer sobre estas personas todo el peso de la ley y ser lo más duros posibles, por lo tanto, 38 años no, toda la vida en la cárcel. 38 años no, toda la vida en la cárcel. ¿Machista a mí? ¿Me vas a llamar machista a mí? 38 años, pocos me parecen, me cago en Dios, toda la puta vida en la cárcel. Para los maltratadores, cadena perpetua también, coño, que bastante poca pena les cae. Ahí el buenismo, ahí el buenismo, ahí el buenismo, anda ya, te meto así en la cárcel. En fin, el punitivismo es lo que tiene, que acaba siendo un arma de doble filo, simplemente Vox siendo Vox, a disfrutar lo votado. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Qué bien iba el vídeo, tenías que meterle una puya a Vox al final. Gracias a la gente que me apoya, gracias a la gente que comparte mis vídeos por Facebook, por Twitter, por sus redes sociales, muchas gracias. Gracias a la gente que me apoya por Paypal, gracias a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. Gracias, no podría hacer esto sin vosotros. Deciros que me han comunicado que el debate con Clara Serra estará listo para el miércoles aproximadamente. Me hizo mucha ilusión porque fui como 50 minutos antes de que empezase el debate en la librería y ya vi una cola que doblaba la esquina. Y creo que es una buena noticia que la gente esté hambrienta ante el choque de ideas, ante el diálogo y ante el debate. Así que a ver si podemos hacer muchos más en el futuro. En lo que a mí respecta, para ser el primer debate serio al que asistía, salí bastante satisfecho con mi actuación y a todo el mundo que fue, pues le pareció un debate muy interesante. Espero que lo disfrutéis y que también pueda ir subiendo a lo largo de la semana todos esos vídeos que tenía pendiente y que os los voy a dar. Gracias a todos de verdad por estar ahí. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.